Con la mejor jugada del partido, es Rafa Gol, con el mejor equipo deportivo, Rafa Gol, 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 es Rafa Gol, ya viene el gol, ya viene Rafa Gol, narando la jugada, Rafa Gol, con la mejor jugada del partido, es Rafa Gol. Rafa Gol, con el mejor equipo deportivo, Rafa Gol, 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 es Rafa Gol, Rafa Gol. Rafa Gol, 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 gol. De 12 del día a 3 de la tarde son 3 horas de pura candela, de puro debate. Mañana festivo tenemos debate y vamos a estar calificando la actuación de los jugadores del Clásico, tanto de Nacional como el Deportivo Independiente Medellín. Así que los estamos invitando para que nos sintonicen de lunes a viernes a través de la frecuencia 710 en el AM, La Voz del Río Grande, estamos originando también para 101.1 en el FM, para 106.6 en el FM también, y en nuestra emisora online www.rafagol.com, pero también nos pueden ver y escuchar semanalmente en nuestras emisoras y en nuestros canales, el de YouTube, Rafagol, y también en vivo por Facebook Live. Bueno, ahora sí nos vamos porque tuvimos Clásico anoche, pero vamos a ver cómo le fue a los equipos paisa, resultados, resultados por ahí, a ver, tenemos los resultados ya de la jornada, de cómo le fue, Nacional 1, Medellín 2, el Clásico Regional de la Montaña. Águilas de Río Negro ganaron 3 goles a 0 a la Alianza Petrolera y el Atlético Huila juega mañana con Envigado. A 6 y 5. Pero ya están al otro lado del charco ya clasificado, están Águilas y está Deportivo Independiente Medellín, porque ya pasan de 30 puntos. Entonces todavía falta equipos como Nacional que se acerque a los 30 puntos, está un partido nacional. Vamos a hablar enseguida de cómo estuvo el Clásico por ahora. Quiero que usted nos llame a nuestras líneas telefónicas para que participe de los premios. Hoy vamos a estar entregando premios entre la gente que nos llame, llámenos esta noche y va a participar de los siguientes premios. ¿Qué tenemos? Las anchetas de las caseritas. Sí, claro, vamos a estar entregando anchetas de las caseritas. Ah, los balones de fútbol con Nacional y Medellín. Pero tienen que llamar a nuestra línea telefónica 312-845-1954. Y estaremos entregando las anchetas de las caseritas, llamando a este mismo número 312-845-1954. Y tenemos un casco espectacular de moto pulsar, la moto preferida de los colombianos, del grupo UMA. Tienen que llamar 312-845-1954. Tenemos una pregunta muy fácil, una pregunta facilísima. A ver, aquí las preguntas son fáciles. Diga un árbitro del fútbol colombiano, antioqueño, un árbitro antioqueño que esté en el fútbol colombiano. Listo. O haya estado. O que haya estado. Recuerda que hace poco se celebró el día del árbitro, el 12 de octubre. Sí señor, esta semana se celebró el día del árbitro, el 12 de octubre. El día del periodista deportivo también lo celebramos. El día de la raza. El día de la raza. Y esta semana también celebramos el día del árbitro. En homenaje a algunos clubes deportivos que están invadidos. A ver, sigamos entonces con el superdebate, con los temas polémicos del día. Así que lo estamos invitando. Pero también quiero invitarlo porque mañana, lunes y hasta el viernes, de lunes a viernes, realizamos Anochecer con Dios, su programa de feo. Voy a estar hablando sobre el origen de esta guerra que se está desarrollando en estos momentos. Sobre todo de Magog, la tierra de Gok y Magog. ¿Es esta Gok o Magog? ¿O cuándo va a ser esa? ¿Qué países están involucrados en la batalla final, en la guerra del Armagedón? Rusia, China, Irán. Están ahí. Y desde luego estaremos hablando de toda la serie del momento que está viviendo el pueblo de Israel. Es profético. Es profético. Todos contra Israel. Eso dice la palabra de Dios. Son profecías bíblicas. Pero Dios le dará la victoria a Israel. Y todos los enemigos de Israel en la batalla del Armagedón, que va a ser la batalla final, donde se van a encontrar todos ahí reunidos. Rusia, China, Corea, pero la del norte, Irán, Turquía. Todos aparecen en la profecía bíblica. Ahí no aparece Estados Unidos. Y les voy a decir mañana por qué no está Estados Unidos en la profecía del fin. Pero están los países que están ahí en la guerra del Armagedón. Armagedón significa batalla final. Esa va a ser la guerra. Va a ser el último día del reinado del anticristo. Ya llega el anticristo. Siete años va a gobernar. Prepárense en el nuevo orden mundial. Porque ese es. De esto voy a hablar toda esta semana. Bueno, seguimos. Ahora sí. Nos vamos al debate. El debate lo presentamos a esta hora a nombre del Hotel Dancarton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dancarton, amabilidad, excelencia. La vida es un lujo. En el Hotel Dancarton, un hotel cinco estrellas. Y mensualmente tenemos la mejor sazón del mundo. Por estos días estamos con la Comunidad San Andrés, sana de las Islas de San Andrés. Es un encanto. Y, por supuesto, para sus eventos, sus reuniones, sus convenciones. No olvide Hotel Dancarton, Medellín. Hay muchos motivos para tomar leche colanta. Por ejemplo, hay recetas que quedan muy cremositas. O para algunos el desayuno sin leche no es desayuno. Para otros, si es del campo colombiano es bueno. ¿Cuál es tu motivo? Por su excelente calidad, elige tomar leche colanta. Y la parrilla cambalache, la auténtica parrilla argentina. Los mejores cortes internacionales, viernes y sábado, hoy show de tango. Reservas a este WhatsApp. Escríbanos 301-396-5203. Cambalache, un pedacito de Argentina, empatió bonito el poblado. Bueno, también quiero decirles que Colombia jugó este fin de semana y empató con Uruguay acá. Pero juega pasado mañana, el martes, en Ecuador por las eliminatorias al Mundial. Entonces, en la fecha 4 estaremos hablando de este partido. Colombia visita a Ecuador. También tengo otro partido que es nacional femenino. Nacional se clasificó a la semifinal. Va a jugar frente al Palmeiras de Brasil, Atlético Nacional. Hoy sacaron a la América. Hoy sacaron a la América de Cali. Lo golearon. Sí, lo golearon y lo tarrearon, hermano. Y hoy queda solo nacional en este grupo. Copa Libertadores. Nacional, Copa Libertadores femenina nacional de Medellín contra Palmeiras. Y el otro enfrentamiento es Corinthians Internacional de Porto Alegre. Así que hay tres equipos brasileños. Bueno, y hay un colombiano ahí. Esperamos que el nacional esté ahí, ¿no? La final. Sí, señor. Ya en la final, porque si el nacional gana, pasa a la final. Y esto es un solo partido. Es un solo partido. Se juega ese partido y punto. Clasifica. Bueno, ahora sí, nos vamos a la polémica. Nos vamos al debate. Clásico 330. Ganó Deportivo Independiente Medellín dos goles por uno al Atlético Nacional. Partido. Hoy lo pude ver en repetición. Lo repitieron hoy, temprano. Sí. Como a las ocho, nueve de la media. Tuve la oportunidad de verlo todo completico. El canal Win. Win es porno, sino el otro. Lo retransmitió. Y muy bueno. Uno de los partidos ahí ya calmadito, tranquilito, reposadito después de la hetero de anoche. Le doy la bienvenida a esta hora al hombre que no tiene pelos en la lengua. Va siempre frente con la verdad. Para no se le arrugan y le tiembla la voz para decirle cuántos parecieron tres moscas. Don Luciano, buenas noches. ¿Y qué tiene que decir del clásico a esta hora? Bienvenido. Buenas noches, señor director. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Los va a salvar. Le voy a pedir un favor, señor director. ¿De la escuela puedes renunciar? No, 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 no. Precisamente eso es lo que yo no voy a hacer, renunciar. ¿Por qué no le da la palabra inicialmente al escuadrón ganador? Al escuadrón ganador, ¿por qué no le da la palabra? No quiero decir que estoy renunciando a la palabra, pero yo quiero escuchar al escuadrón ganador. ¿Usted quiere chutarle la bola a Gustavo para después? No, no tiene nada que decir. Es que hoy no tiene nada que decir. Es más, si es sensato, no debiera haber venido. Usted no tiene nada que decir hoy. Nada. No, tiene mucho que decir. No, no, sí, porque soy ganador, el equipo gustó, ganó, clasificó, 32 puntos. Te quiero escuchar. ¿A esta hora qué? Te quiero escuchar. Sigue hablando. Es más, no tengo reparos hoy para Independiente Medellín. No tengo reparos. Medellín todo lo hizo bien ayer. Entonces. Bueno. Pero yo quería escuchar a ver qué decía. Déjeme a mí. Porque lo más, lo más. Déjeme a mí la intervención final. Hoy, hoy yo sabía qué iba a decir. Qué iba a decir. Hombre, ese árbitro nos robó. Déjeme. Ese es el mal perdedor. La intervención final. Yo no voy a discutir. Ahora. ¿Usted quiere? ¿Tenés un problema? ¿Usted quiere hablar de un tema? ¿Cómo que yo no debiera venir al programa hoy? Sí, pues, ¿para qué? ¿De cuándo acá compraste? ¿Usted ha perdido muchos clásicos? ¿Y nadie me diga que no venga el programa? ¿De cuándo acá eres propietario de este negocio? ¿Por qué? ¿Por qué? Para que me digas que no hay argumentos. No, yo sí tengo argumentos. En el clásico pasado me acuerdo que el argumento es. Hemos ganado 10 mil clásicos más que ustedes. Y muchos. Y muchos. ¿Qué más hay que decir? Seguí hablando. Hoy no tenéis nada que decir. Tengo argumentos y muchos. Yo quiero escuchar al escuadrón que está feliz. Es a ver. No, los quiero escuchar. ¿Se puede o no se puede? O si no, si el programa no se daña por eso. Si usted quiere chutarle la ola. Si el programa no se daña por eso, yo digo lo que tengo que decir. Si usted quiere chutarle la ola a los otros, pues se la chutamos. Pero nos parece que el orden siempre ha sido que le damos la palabra a usted. Ah, no se puede. Pero no, le vamos a dar la palabra a Gustavo Soria. Ahora, lo que yo le digo a Gustavo, le quiero decir a Gustavo Soria. No le estoy renunciando a la palabra. Gustavo ha perdido muchos clásicos y nadie le ha dicho que no venga. De otra manera, como Luciano le cedió la palabra. Hace rato que está diciendo no venga al programa de radio, ¿cuándo me vas a despedir? ¿Cuándo vas a mandar una cartica que me despedara aquí? No le faltaba el día de hablar del clásico, como le parece, como distrae, como distrae las cosas. Yo esa ya me la conozco. Esa táctica tuya me la conozco de hace 23 años que llevo en este programa. Bueno, y entonces. Entonces, no, que le vamos a chutar la ola a él. Estamos perdiendo tiempo. Vamos a chutarle la ola. Si no se puede cambiar el orden, bueno, yo empiezo pues. No, 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 tranquilo, Gonzalo. Vamos a darle la ola a ver. Vamos a darle la ola a ver. Si no, que empiece a ver qué va a decir. No, pero es que ya empezó a hablar. Quiere escucharte, porque vos eres el ganador. Entonces, le chutaron la ola. Usted ahí tiene mucho que hablar porque ganó. A ver, Osorio, despachese, hermano. Mire, Medellín jugó bien, dominó el juego. La posesión de la pelota fue de Atlético Nacional, pero Medellín dominó el juego. Y lo prueba que en los primeros tres minutos ya el arquero de Atlético Nacional era figura. Y el gol que viene del Medellín en el minuto 33 es por pura presión. Porque ahí cuando Nacional medio la sacaba, medio revoluaba la pelota, Medellín por presión de Daniel Torres, si se acuerdan, ante la salida del pelado Ediero Campo, que debe aprender la lección, que no siempre los técnicos, ojo que los técnicos modernos piden que se salga bien dominando la pelota en el inicio de juego. Pero están equivocados, porque no siempre. Hay momentos en que hay que reventar. Esa bola era para reventarla. El pelado se cree Gardel, sale con la pelota. Por pura presión, Daniel Torres se la quita, le queda Pons y Pons gol. Bueno, entonces ahí queda Nacional muy mal parado con su técnico. Ah, que entre otras cosas, espero que hoy le diga técniquillo, espero que hoy le diga parecido, espero que hoy le diga de todo, como ayer en el micrófono que se regó a hablar mal del técnico. Bueno, y después ya Medellín, comenzando el segundo tiempo, le cedió por allí la pelota Nacional. Nacional empata el partido, pero Medellín estaba para ganar porque Medellín fue más que Nacional. Claro que en el clásico anterior recuerdo que Medellín tuvo la posesión de la pelota, la posesión y el dominio del juego. En esta oportunidad no tuvo tanto la posesión de la pelota, pero sí tenía Medellín cara de ganador. Porque Medellín, para mí, fue más que Nacional. Medellín tiene muy buenos extremos, que atacan las bandas, que ganan las espaldas. Pons está para el gol, Pons está nuevamente enchufado para el gol. Medellín tiene un jugador de un rendimiento superlativo, que es Jaime Alvarado. Grábense ese nombre. Jaime Alvarado tendrá que estar en la selección con Eloy de Barrios. Pobrecito que no puede con las piernas, hermano, que camina la cancha. Ese Alvarado está hecho para el fútbol de hoy, que es de pura intensidad y recuperación rápida de la pelota. ¿Qué es lo que ahora quiere Alfredito? Alfredito, solamente tengo un reparo. Y es que está entrando muy tarde a un crack como Ricaurte. Ricaurte es el único jugador en Colombia que te mete pases de 40 y de 50 metros. Metió un pase en Manizales, fue gol, se empató el partido. Y acá también. Entonces, ya él está en la jugada del gol, precisamente. 22 toques, para que vayan y revisan la jugada, tuvo esa jugada en la cual aquí seguramente van a decir que no hubo mano, que fue fuera del lugar, todo lo que quieran. Ya pueden llorar, pero se cobró el penal y el penal existió porque fue mano de Zapata. ¿Qué más quiere que les diga? Bueno. Bueno, proseguimos en el debate. Ya escuchamos a Gustavo. Ahora sí puede hablar. Ya lo he gustado. No, no, que siga hablando el escuadrón. No, ahora le toca a Dutrón. Bueno, me toca. Bueno, sí, háganle a ver, despaché. Hay que ser muy sinvergüenza, tan sinvergüenza como Roldán, para no tocar a este personaje funesto que ayer fue el protagonista del clásico. Siempre el mal perdedor. Yo le dije que tú me ibas a salir. Te dejé hablar. Yo le dije que tú me ibas a salir. ¿Usted está parado hoy para qué? ¿Usted está parado hoy para qué? ¿Se lo corredor? ¿Usted está parado hoy para qué? Le hago una pregunta. Se los advertí. Se los digo. ¿Usted para qué no lo ve? Le hago una pregunta. ¿A usted lo dejaron hablar? Sí. Entonces, respete la palabra. Dale, a ver. Hay que ser muy sinvergüenza, tan sinvergüenza como Roldán, para no tocar el protagonista principal del clásico. Bueno, lo robaron, listo. Hay que ser muy sinvergüenza, que es el más funesto de los árbitros colombianos, que es el señor Roldán. Este señor, se cree mi Diosito, se cree mi Diosito, y como él mi Diosito, se cree infalible. Y valía ayer una jugada tan clara, tan evidente, donde nunca existe un penal, pero a él le da la gana de pitar el penal. A él le da la gana de pitar el penal. Le pregunté al señor, al señor Felipe Aguirre, le pregunté, ¿por qué ustedes en Nacional no le protestaron como tenían que protestarle a Roldán? Ahora, Felipe me contestó, pero perdón, primero va que un pequeño paréntesis, ¿no? Un pequeño paréntesis. Cuando me empezó a contestar, un pequeño paréntesis. Mi papá y yo, siempre lo vemos y lo escucha, ¿lo ven a usted? Mi papá y yo, mi papá y yo, siempre, mi hermano, ¿dónde está? ¿Quiere que lo eche? ¿Quiere que lo eche? Dígame la verdad. Por eso, trabaja solo, trabaja solo en este programa, charla que me faltaba, trabaja solo. Por eso, es que yo lo dije yo, lo dijo el señor. Ahorita lo vamos a escuchar. Mi papá y yo, siempre lo vemos y escucha. Los vemos. Siempre lo vemos y lo escucha. Vamos a ver qué dice la grabación. Ustedes saben qué decir la palabra sí Ustedes que son periodistas ¿Saben qué decir la palabra sí? Señores periodistas, ¿saben qué quiere decir la palabra sí? ¿Saben qué quiere decir la palabra sí? Mi papá y yo siempre lo vemos y escuchamos Sí, espero que sepan Espero que sepan Señores que son periodistas Pero perdió el clásico Gracias Felipe A ti y a tu papá Cierro el paréntesis Por vernos a todos Cierro el paréntesis Yo sabía que la envidia no los deja Porque ese es el problema La envidia no los deja Saquen la grabación La envidia no los deja Permítame terminar que no es terminar Este señor lo que le dio la gana Y yo también te he hecho hablar el tiempo que me dé la gana Entonces señores Señores, sigue Felipe en su intervención La envidia no los deja Sigue Felipe en su intervención Y dice Los capitanes fuimos a preguntarle Por qué el penalti Y ni nos paró bolas Él determinó el penalti Y nos resignamos A que lo patearan A ver si Castillo lo tapaba o lo botaba Porque es que el señor no admitió argumento de nadie No admitió argumento del tal Bar No admitió algún... No se dignó siquiera una jugada que tiene tantas dudas Y que hoy 24 más 30 horas después del clásico Sigue generando dudas Con unos sinvergüenzas que dicen que sí fue penalti El señor Ni siquiera se dignó de eso Hasta ahí Hasta ahí llegó el partido Hasta ahí llegó el partido Cuando el árbitro, el señor Roldán Miriosito Roldán Decidió Decidió Que el partido tenía que terminarse a favor del Medellín Hasta ahí llegó el juego Porque hasta ese momento Nacional ya había empatado Ahora Esa es la parte extrafutbolística Que lamentablemente Predominó en el partido Esa es la parte... Tengo pañuelos para usted Deje llorar Echándole la culpa al árbitro Diga que jugaron muy mal Entonces por qué le decías Tecniquillo al árbitro Le decías Tecniquillo a Jacuté Tengo la palabra o no tengo la palabra Ahorita le vuelvo a dar la palabra El señor dueño del Medellín ¿Me deja hablar o no me deja hablar? Porque soy vergüenza Siento vergüenza Disculpa a los televidentes Escúchate señor Tú no tenés vergüenza Porque si la tuvieras Si tuvieras un mínimo Analizaría la influencia Y el resultado No me da vergüenza Que vos de eso carecés A mí me da pena con Osorio Que ganó el clásico Tengo que tenerlo que echarte el programa Cuando él tendría mucho Por qué decirle a su dicha Por qué ganar Dale, dale Si tuvieras vergüenza Ay, tengo vergüenza Si tuvieras Hubieras tocado el tema Roldán Y no lo tocaste Porque sabes que esa fue una canallada Que definió el partido ayer De parte del señor Roldán Por eso es que no va al mundial Por eso es que lo echaron del mundial de fútbol Y por eso jamás volverá a los mundiales Ahora, si el Ku Klux Klan La directiva que maneja Nacional Tiene vergüenza también Debe elevar una protesta Pero no la van a hacer Porque ellos están felices Porque ayer el técnico que tenemos en Nacional Alamichato El nuevo bogotano Que llega al Atlético Nacional Alamichatosky Les puso en la cancha seis juveniles Para la vitrina Porque eso fue el clásico de ayer La vitrina Y solamente La berraquera de Dorlan Pabó Las pelotas de Aguirre y de Zapata La berraquera de gente Como Mejía La berraquera de gente como Mejía Sacaron la cara por Nacional Porque ayer era la intención De hacer una vitrina Cualferia de ganados Para que los empresarios Vengan a llevar a ser jugadores de Nacional Por 20 centavos Esa era la intención ayer Esa era la intención ayer Pero si van a hablar de fútbol Hablen de fútbol Pero tengan la vergüenza De tocar el tema arbitral Que es el tema arbitral Es el que define el partido ayer A favor de Le doy la palabra a esta hora Al cirujano del comentario Gusto Velosa A ver cuál es la versión suya Del clásico Después de escuchar Los dos frentes El rojo y el verde Que es una vergüenza Rafa Que se le echa la culpa al árbitro Es el mejor árbitro en Colombia Lejos El mejor árbitro en Colombia No tuvo nada que ver En el clásico No hubo fuera lugar Una mano clara No hay intención de dañar El clásico Y fue transparente La actuación Del árbitro La noche anterior Ahora Ya saliendo de ese tema Hombre Me parece extraordinaria La participación del público Casi 30 mil espectadores No es que no iban a ir Porque las directivas 28 mil 860 espectadores O sea que realmente El hincha Atlético Nacional Quiere seguir acompañando Pero la protesta Sigue a los directivos No tape lo que no es Encuentro dos estilos diferentes Siga defendiendo Con técnicos diferentes En etapas de su carrera Un Alfredo Arias Con 23 partidos dirigidos Con tres meses de trabajo Con 60 unidades de trabajo Mientras que Bopner Debutando con apenas Tres entrenamientos Es imposible que Bopner En tres entrenamientos Sus jugadores capten Todas las ideas Del fútbol de posesión De presión Etcétera, etcétera Es un técnico joven Estudioso Así como Lucas González Hay que darle la espera Y me parece que Nacional Ha hecho Le apuesta A un tipo estudioso De buenas maneras Y que Realmente Aunque no ha tenido experiencia En la rama profesional De la A Pues tiene experiencia en la B Y estuvo en un mundial de fútbol Con Luis Fernando Suárez En la selección Nacionales para experimentar De todas maneras Mire Estuvo Estuvieron siete veteranos Y en Nacional de la noche Siete Siete O sea Empezó Chipichipi Zapata Aguilar Mejía Angulo Pavón Duque Apenas cuatro Subventes Y muchos de ellos Bien treintones Ahora El tema El tema El tema Es que En la suplencia Por supuesto Le gana El peso Medellín Al Atlético Nacional Medellín tenía André Riccourte Yairó Moreno Etcétera Etcétera Nacional tenía Yair Mena Ayajadera Esprilla Tomás Ángel Etcétera También hay que reconocer Que Nacional Por jugadores lesionados Por jugadores de selecciones Sub-23 Selecciones de mayores Le faltaban varios jugadores Nelson de Osa Y otros No los pudo tener en cuenta El técnico Pero realmente Un partido interesante Intenso De un dominio amplio Comenzando el partido Del Medellín Equilibró en algo Atletico Nacional Los arqueros Fueron figuras Pero para mí El gran jugador De la noche Indudablemente Fue Daniel Torres Colaca Pase gol Y gol Es el jugador Más suciano Luciano Pondo Sigo 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 A ver Le damos la palabra A Juan Que también estuvo En el estadio El clásico Lo comentó También va a llorar A ver Dele Buenas noches Rafa Saludo para usted Y para todos los televidentes No va a llorar Si va a decir las cosas como son Si que pena Gustavo Pero hay que decir las como son Y que el clásico Lo desequilibró Desgraciadamente El árbitro Hombre Augusto Que pena Perfecto el arbitraje Cuando hay una jugada Perdón Es que la La voy a A dar centímetro a centímetro El balón va largo Está adelantado Anderson Plata Cuando la pelota va Hacia el costado izquierdo Si señor Excelente Pero el que recibe Julián Gómez Que arranca bien Exacto El recibe Pero al momento De entregarle a Anderson Plata Anderson Plata Está participando De la jugada Donde él estaba adelantado Ahí tiene que Pitar el banderario Fuera de lugar Uno Dos Viene la jugada del penal Penal comillas Hombre El balón le pega en el pecho A Zapata Se lo vieron Ustedes lo vieron Lo que pasa es que Esa 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 Esas ganas De ver el clásico Ganando Esas ganas De ver el equipo Siempre Buscando que que el clásico para tapar la carrera y la historia exitosa es increíble, ahí habla de vergüenza hombre, uno tiene que ser un poquitico, tener un poquito siquiera de análisis para ver las cosas, eso no es penal y eso se hubiera anulado si el árbitro pital fuera del lugar que existió antes de existir esa jugada yo consulté hoy, consultamos con varios personas del arbitraje y nos decían es que ahí fuera el lugar de Andesoplata, él está participando de la jugada, cuando la jugada inició en fuera del lugar, hay 17 páginas deportivas y en ninguna se habla de fuera del lugar usted lo dice hay 17 páginas deportivas usted lo dice usted lo dice todas las páginas deportivas están equivocadas usted está tapando el títere brincando tapando el triunfo por la ayuda que le dio el árbitro para todos los páginas deportivas usted se le va a mostrar una página deportiva o sea, no hay una página deportiva no te había dudas pero bueno, de todas maneras para terminar Rafa me parece que lo de Nacional con todo y lo que intentó el técnico Bodmer, sabemos de la gran preparación que tiene es muy difícil en el fútbol de posición que intenta hacer el Nacional de que esto le salga haber salido con algunos jóvenes es bueno porque ellos salen a correr ellos salen a buscar el puesto y esto pues le daba que de pronto en la parte de memoria pues tuvieran algún acceso para tratar de hacer el fútbol que quiere hacer con el equipo verde se le dio momentos importantes se le dio llegada Chunga salvó no podemos decir que el Nacional no fue tampoco lo peor Chunga salvó tuvo opciones desgraciadamente esta acción que se firmó el partido termina con el triunfo del Medellín Don Elkin Lavó ¿Cuál es su versión del clásico hasta ahora? Hola Don Rafa Saludo cordial para usted compañeros internautas televidentes somos Rafa Radio Televisión e Internet pues yo nunca voy a comentar ni con base en páginas deportivas ni lo que dice un comentarista en horas de la mañana que aquí alguno lo trae como palabra de Dios y palabra de fe yo lo hablo con mis argumentos hay mucho Dios en el fútbol Lo primero del conjunto deportivo independiente Medellín me parece justo ganador por el trámite porque el primer tiempo la gran figura de Atlético Nacional fue Chipichipi es más el primer tiempo estuvo corto a favor de Independiente Medellín por lo menos otro gol tuvo que ver más el equipo rojo de Antioquia por el trámite en el segundo tiempo me parece que Nacional despierta y más por Dorlan Pabón porque la brújula de Atlético Nacional giró en Dorlan Pabón y mientras veían Independiente Medellín un equipo veía en la parte de alternantes buenas variantes en Atlético Nacional puro peladito que es lo que se quiere sacar peladitos y venderlos hay un pero de este Atlético Nacional que sigue teniendo el nuevo técnico y es el tema del volante de primera línea porque Mejía solo no pudo y pusieron a Tatay Torres jugador muy joven imberbe en primera línea ahí aprovechó y leyó bien el partido el señor Arias jugadores como Cetre Plata me parece hizo muy buena labor en el terreno de juego y Luciano Pons gran figura de la cancha lo que pasa es que aquí algunos no sé si el tema es personal o porque se llama Luciano no le quiere andar méritos a un jugador que vuelve a marcar con Independiente Medellín y me parece independiente Medellín ganó bien el partido ganó bien mire y aquí uno no debe tapar las cosas pero déjame hablar hombre 40 minutos manejaste el programa y debiste haber salido hace rato calma usted no me va a decir lo que tengo que advertir o no usted no me va a decir lo que tengo que decir mire de este de la afición quiero anotar porque es que aquí quieren tapar el sol con las manos señores es un clásico porque el señor que está al lado mío al lado izquierdo por defender los directivos está queriendo decir como dice el pibe todo bien que el estadio llegaron cerca de 28 mil espectadores y que entonces es un apoyo a los directivos de Atlético Nacional no señores es porque es clásico y el hincha de Atlético Nacional tomó esa determinación pero la protesta sigue y va a seguir sobre el señor Roltán ese es el problema de poner a dirigir árbitros antioqueños en este tipo de situaciones la di mayor debió haberse ahorrado este tipo de temas y situaciones con este tipo de jugadas para mí ahí fuera de lugar de plata pero es bueno preguntarle a los árbitros porque es que cuando el pase va hacia el jugador de Independiente Medellín Julián Gómez el que está en fuera de lugar es plata no Julián Julián recibe el valor cuando Julián se la tira plata cuando Julián se la tira plata quiero saber de un especialista si en ese instante plata al iniciar la jugada anterior estaba en fuera de lugar se sanciona o no sabe que le tengo el pero al árbitro y eso si me parece ser agrandado en una situación de esta señor vaya mire el bar vaya mire el bar al menos porque va a tener herramientas argumentos pero el señor de una vez se cierra y ojo que lo del bar y no mirarlo de Roldán no es de ahora en torneos internacionales a él le dice vaya mire el bar y el agrandamiento del señor hace que no lo vea ahí si quiero preguntarle a especialistas en el tema y no en 17 páginas de internet como el compañero que está al lado mío intenta ver para venir aquí a comentar una acción de penal y yo he agregado perdón Velázquez Torres Perea Asprilla Mena le metió los suplentes la base de Atlético todos jugaron el partido todos jugaron el partido es de un equipo grande llevar una base de esta a un partido importante como el de ayer es de un equipo grande señores dirigentes de nacional es de un equipo grande señor técnico de nacional porque Duque Duque John tenía que estar en el banco y no iniciando el partido al lado de Mejía no más bueno vamos a hacer esta pausa y continuamos acá en el debate del clásico Medellín 2 Atlético Nacional gracias Felipe por verme y escucharme estás viendo el superdebate estás viendo el superdebate hola proseguimos en el superdebate los temas polémicos del día estamos acá hablando del clásico regional de la montaña muy intenso el clásico 330 lo ganó el Deportivo Independiente Medellín para unos fue fuera de lugar no fue en mano el gol de Independiente Medellín pues ahí estamos precisamente en el debate pero al final del juego en la rueda de prensa Luciano bajó a la rueda de prensa casi no lo hace pero le preguntó a Juan Felipe Aguirre le hizo la pregunta de rigor a Juan Felipe y queremos saber que preguntó Luciano y que le respondió Aguirre aquí está mi pregunta va solamente para Aguirre Aguirre tanto respeto genera el juez de este partido el árbitro que nadie protestó la acción del penalti por parte de ustedes buenas noches uno de todo en admiración y respeto siempre había sus programas en Rafa con mi papá yo creo que en la cancha todos fuimos y le dijimos al juez que lo revisara porque por nosotros no era penal estamos esperando que que la revisara que eso no era así pero es como con la policía uno no tiene tal de perder ya él vio el bar asumieron que era penal pues ya no podemos hacer nada más era ya que Chipi la pudiera atajar no se dio ir a buscar el empate que tampoco pues se logró pero yo siento que siempre es hablar con respeto a los árbitros y todos fuimos incluso los capitanes los de mayor recorrido y más yo respeto que tienen y pues le decía tranquilos que estoy revisando no puede hacer nada más ahí bueno tenemos la respuesta de Juan Felipe aquí sobre la pregunta de Luciano y dice que lo que pasa es obvio si lo ven a usted o ven a Gustavo nos ven a todos pero él dice que si quiere pero el ego a él no lo deja veo sus programas el ego a él no lo deja veo sus programas en Rafa Gol ustedes que son periodistas saben que quiere decir la palabra SIC ¿saben? ¿alguno sabe? ¿alguno sabe? no es que no te va a interesar porque por a SIC S-I-C S-I-C SIC ¿cómo te va a interesar por dedicarte a jugar a ser técnico de mala muerte no estudias que vas a saber que significa la palabra SIC y no le voy a explicar los televidentes sigan llorando perdieron el clásico y listo me llaman vamos a escuchar a él de Pecuequi y de Balones Luciano no has preguntado al técnico de Nacional también ¿por qué no entrevistaron a la hinchada verde ayer? pregunto yo en este programa porque cuando Medellín jugó solo si salieron todos a entrevistar a la hinchada verde ¿por qué la hinchada verde? ¿cómo distrae todo? porque llore 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 pregunto yo usted pregunta usted pregunta señor González y Isabel usted pregunta y ya le voy a decir por qué pero a ver ¿qué dijo el técnico ganador al final Alfredo Arias sobre el triunfo sobre el Atlético Nacional? segundo clásico consecutivo que ganan en el semestre el hincha del Medellín está muy contento más allá de la clasificación están hablando de dos victorias consecutivas porque el hincha lo busca y busca más esto en esos partidos pero ¿cómo lo gana este Medellín suyo? Andrés en la cancha en un momento parecía que este Medellín quería como asegurar muy rápido la victoria y bajaron un momento como la intensidad que tenían esa recuperación tras pérdida que estaban manejando también en el primer tiempo y tuvieron que reaccionar o ¿qué pasó en ese pequeño bache que de pronto se le sintió al equipo? gracias hola buenas noches buenas noches por suerte lo dije antes el clásico a riesgo de haber perdido también que los clásicos hay que jugarlos para ganar porque y que a veces cuando no te toca ganar y te toca perder sabés que vas a sufrir entonces el agradecimiento a los jugadores que tengo he venido diciendo creo desde el primer día cuando perdimos con San Lorenzo allá que teníamos un equipo valiente hoy salimos a proponer si nosotros somos efectivos en el primer tiempo este creo que hubiésemos como usted me pregunta ¿cómo gana este clásico? lo ganamos apretados pero creo que el desarrollo del primer tiempo nosotros tendríamos que haber asegurado si hubiésemos tenido un poquito más de efectividad y lógicamente en este tipo de partidos con los rival la clase de buenos jugadores que tiene el rival obligado también por su gente este sabíamos que nos iban a atacar y en el primer tiempo lo hablamos en el entretiempo sabiendo que teníamos que estar muy concentrados ¿verdad? los espacios no los podíamos dejar porque este juego es un juego de espacio y de tiempo y ellos se posicionaban algunos jugadores con remate de muy buen remate de afuera del área y así nos convirtieron en el cual no podíamos dejar ese espacio dejamos un par de oportunidades eso y nos convirtieron vuelvo a lo que dije entre medio porque es lo más importante para mí esto el agradecimiento a mis jugadores por lo valientes que son buenas noches yo creo bueno ahí estaban las palabras del técnico Alfredo Arias hablando sobre el triunfo que no fue fácil dice él que fue complicado al comienzo y lo importante fue que se alcanzó el objetivo ganar el partido ganaron usted que tiene que decir sobre las palabras de ese técnico remarco la frase clave del profesor Alfredito de la Fe Arias mi técnico no como otros que tratan a sus técnicos de técniquitos de aparecidos los tratan muy mal los dejan por el piso al técnico Alfredito de la Fe que es mi técnico dijo la frase clave los clásicos se ganan y este clásico lo ganamos nosotros a llorar a otra parte los perdedores que tiene que decir a ver no que me alegre que esté tan contento el fracasado técnico de Medellín que fracasó cuando eliminó equipo de la B que me alegra que todavía no hay ganado nada y tenés ya un fracaso encima Arias todavía no has ganado nada seguí llorando no has ganado nada seguí llorando y tenés un fracaso encima seguí llorando pero te eliminó un equipo de la B seguí llorando seguí llorando te eliminó un equipo de la B y ahí el orgulloso es mis jugadores así estabas igual de orgulloso así estabas igual de orgulloso la noche que te eliminó dos al cúmulo dos al cúmulo así estaba de orgulloso así estaba de orgulloso así estaba de orgulloso pero los clásicos se ganan y las finales y semifinales también uno puede perder con un equipo de la B como el Cúcuta a ver cirujano usted perdió con el Cúcuta no, no, no usted perdió con el Cúcuta el señor Arias acaba de perder con el Cúcuta un equipo de sonido un equipo de sonido un equipo de la B sigo orgulloso a ver dele me llama la atención las palabras de Aguirre cuando dice el VAR nos le acercamos al áfilo dice el VAR y él determinaron que no era que era penalti el VAR o sea, sí hubo participación del VAR de acuerdo a las palabras del jugador pero no se entras a estiempo ya hablamos de Aguirre ahora de Arias y entras a la B lo que dice el técnico y lo escuchaste cuando dice que me escuchaba eso no lo oíste lo que dice me parece que el independiente de Medellín hay que resaltar es el trabajo que hace el técnico Arias y eso él lo expone dentro de su intervención en la rueda de prensa y creo que es importante que Medellín es un equipo que tiene reacción rápida tiene dinámica y está mejorando la definición pues yo le pregunté también al técnico de Independiente Medellín sobre Luciano Ponos porque yo recuerdo que hace menos de un mes él advirtió y argumentó porque lo sostenía así no marcase goles y hoy el tiempo le está dando la razón lleva dos partidos consecutivos marcando goles eso es una recomendación para el técnico porque si hablamos de Egos medio cepillo por la pregunta que le di que le hice señor técnico pero cuando pierda cuando pierda no se enoje tampoco porque la pregunta anterior frente al Cúcuta Deportivo le remarqué el tema de Andericaute el por qué lo ingresó en el momento dado y no antes y se enojó y hoy que ganó es feliz el hombre con las preguntas creo que en la derrota y en la victoria hay que tener también criterio para responder correcto bueno al final los hinchas de corazón de nacional porque si hablamos si hablamos cuando usted juzga priori usted juzga por eso le dije tranquilo Gonzalo usted suelta la lengua y ni siquiera sabe qué es lo que el trabajo que hace al final del juego los hinchas de nacional que asistieron a la atanasio la taquilla fue de ellos no permitieron la entrada de los rojos hablaron así sobre la derrota de Atlético Nacional en el clásico con Don Elkin la voz más de 28 mil hinchas de corazón asistieron al estadio Atanasio Viral vamos a saludar a ese hincha de corazón que acompaña a Atlético Nacional el clásico de la montaña lo gana Medellín 2-1 al verde que dicen los hinchas de corazón en Berdolaga si no hay buenos jugadores es porque los directivos no los contrataron si los directivos no los contrataron es culpa de ellos sencillo aún así siguen siendo hijos nuestros siempre que Dios le bendiga usted que dice joven no pero un saludo muy especial a Luciano pues equipo no tenemos nos ganó una recocha el equipo más lujero del fútbol colombiano nos ganó que triste esa hombre no salir del estadio salimos aburridos porque el Medellín no tiene con qué ganarnos y nos ganó usted que dice lo que diga el señor el que es con usted mi papá ah bueno muy bien sigo saludando el hincha de corazón usted que dice del partido no parcero la verdad que los directivos devuelvan toda la plata que tienen o que cuadren ese equipo o que cuadren el hueco que tienen hermanos porque si Nacional sigue así vamos a volver a la final sigo saludando el hincha de corazón joven usted que vio en el estadio oiga que buen que buen peinado ah no usted sabe hoy me arreglé el cabello yo me voy se le nota y el partido no la verdad muy mal muy mal Nacional no tiene marca de voz hace falta no hay equilibrio y la verdad Cristian Zapata fue capitán del Milan y la verdad el día de hoy ni es capitán del Orso Marzo muchas gracias Melkin que yo lo diga usted también sigo saludando a la gente que ojo en usted que va a decir hombre no pues es lo que tenemos Selkin tenemos un lugar es que hay con lo que hay que contar para terminar ya este año toca mirar los recuerdos para la próxima temporada porque hay mucho y experiencia poca entonces vamos a contar con lo que hay aquí va saliendo la hinchada de Nacional el hincha de Berdolaga usted que piensa que vio hoy de izquierda vi un partido muy bueno el primer tiempo Medellín jugó muy bien el primer tiempo se apagó de marcador de todo regaló el segundo tiempo Arias a Nacional y Medellín fue justo ganador me parece que el partido lo ganó Arias muy bien señor venga joven yo lo saludo venga por acá usted que piensa del partido no este equipo no tiene la mentalidad de salir a ganar no tiene mentalidad Cristian Zapata ya está para el retiro Cristian se tiene que ir ya no corre no le mete huevos usted de donde es de Bogotá de Bogotá y que dice el señor padre que hace dos años no se afeita no hermano muy triste era un equipo sin ganas sin ganas no corren no buscan los balones caminan muy triste que Dios lo bendiga señor va saliendo el hincha de corazón de Atlético Nacional joven que ve usted hoy cuéntele a la gente hombre no los vi al final muy aburrido el partido los vi muy pechifria Nacional la verdad pero todos jugaron muy bien la verdad todos jugaron muy bien el resto del partido pero al final ya sí ya sí sí estuvo muy que Dios lo bendiga vea que va saliendo el hincha Atlético Nacional venga yo saludo aquí termino esta nota con usted venga señora para acá familia verdolaga ¿qué piensa? ¿qué vio hoy? no eso es esperada el partido se pintaba difícil porque Nacional le faltan varios titulares porque viene un técnico nuevo es lo que yo presentía y así vio el partido ¿y usted qué dice del partido? ¿usted cómo se llama? Jesús 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 y el partido bien pero Nacional perdió 2-1 perdió 2-1 ¿y su papá qué? ¿bien? bien ¿sí? la lechocla ¿y usted qué señor? ¿del abuelito qué? sí ah es que son parecidos ¿y el partido? Cristian Zapata mi hijo Cristian Zapata mi hijo ¿estamos? ¿estamos bien? sí ¿y ahí vamos? ¿y qué dice? no caballero Nacional es el mejor equipo que hay en Colombia es el mejor equipo que hay en Colombia el Nacional ¿usted qué dice? Cristian Zapata con tanta experiencia hermano ¿y cómo se va a hacer así de pecho frío hermano? no es un pecho frío hermano me hizo perder la ganía al niño aquí terminamos con los hechos de corazón verdolaga de todas maneras ¿cierto? sí dígale a Rafagol que siga de ella Rafagol siga en el debate Rafagol siga en el debate otra vez otra vez con letra despegada Rafagol siga en el debate Rafagol siga en el debate Rafagol Rafagol los hinchas de corazón opinando sobre el rendimiento de Nacional la actitud de los jugadores en el clásico ¿qué tienes que para decirse? Nacional si tiene en este momento un técniquito ¿para qué? ¿para qué? para que hablemos con carretas que yo discopino a los técnicos tiene un muchacho que no ha ganado nada en su vida tiene 40 mil títulos académicos pero en el fútbol no ha ganado en el fútbol de alta competencia no ha ganado absolutamente nada y ayer abrió la vitrina para mostrar porque ayer jugaron estuvieron en cancha uno dos tres cuatro cinco seis juveniles estuvieron en cancha ayer ¿cómo que no? ¿cómo que no? ¿cómo que no? entonces ayer comete el gran pecado de dejarle todo el trabajo de contención a Robert Mejía ignorando al ingeniero Duque empezó muy mal el técnico ¿qué nómina que otros jugadores tienen? no tienen más esa es la nómina que tienen no tienen más ¿a quién más van a poner? ¿a Carolina? yo no te voy a responder ¿a quién más? no tengo nada que responder a ver Augusto hay veteranos que están por fuera por ejemplo Román está lesionado Sergio Mosquera Sergio Mosquera Nelson de Osa está lesionado Cristian Castro está en selección sub-23 mire está en la selección de mayores Erick Ramos está en la selección de Venezuela hay veteranos que no pudo utilizar Atlético Nacional ayer o sea que no es la culpa del técnico sino que están lesionados y están en selecciones por eso no tiene más es el que requiere para el mercado el clásico se definió por una decisión arbitral pero en términos generales fue un buen partido porque hubo acciones en los dos arcos como juego como espectáculo es un buen caso sigo insistiendo justo ganador Medellín tiene mejor materia prima en este momento y cuando hay tanto lesionado en Nacional también hay que mirar las contrataciones de los directivos que son los que traen esos jugadores porque trajeron a cantera no juega siguen con el brasileño otro extranjero gentil no está y no debe seguir en Atlético Nacional y Enri Ramírez que venía marcando goles está en la selección de Venezuela eso sí yo cuando cuestiono a técnicos lo he hecho con Amaral lo he hecho con Autori en la rueda de prensa abajo y le pregunto de frente no me escudo no voy y le pregunto al jugador y no al técnico bueno para eso me ve para eso me ve para que sepa lo que estoy diciendo vamos a esta pausa y ya regresamos permiso estás viendo el super debate estás viendo el super debate hay muchos motivos para tomar leche colanta por ejemplo hay recetas que quedan muy cremositas o para algunos el desayuno sin leche no hay desayuno para otros si es del campo colombiano es bueno cuál es tu motivo por su excelente calidad elige tomar leche colanta con los deliciosos productos de las caseritas tradicionales que tenemos para ti como esta galleta con chip de chocolate bizcoz bizcoo y por su parte y por su Step Four si buen month big sin la aguacatada, las caceritas, un sabor incomparable. Bueno, rematamos el super debate, por favor, Luciano, un número del 1 al 26, al 25. 4. El número 4 corresponde a Luz Gladys Ortiz, del 12 de octubre, cuatro personas, dos hombres, dos mujeres, dice que el árbitro antioqueño, Wilmar Roldán, señor Osorio. El número 43. Del 1 al del 25 al 50, Sandra Quiraldo, del barrio La Floresta, dos personas ven el programa, un hombre, una mujer, Wilmar Roldán, del 50 al 75. 62. ¿Cuál? 62. El 62, León Quiraldo, del barrio Prado, cuatro personas ven el programa, dos hombres, dos mujeres, y dice que Armando Pérez Álvaro. A ver, ¿cuánto? Del 75 al 100. 83. El número 83, para William Lopera, dice que vive en el barrio Belén Alta Vista, cuatro personas ven el programa, dos hombres, dos mujeres, y el árbitro es precisamente Wilmar Roldán. ¿La voz? El 102. Bueno, es para Junior Peláez, cuatro personas ven el programa, dos hombres, dos mujeres, barrio La América, y el árbitro Wilmar Roldán. Vamos a los vitrinazos. Hombre, uno pasar de a mano que es a Wilmar Roldán. A los vitrinazos, a los vitrinazos, a la mamá de Samuel Velásquez, y a dos grandes amigos, Don Conrado Giraldo y Doña Matea. Este fin de semana hubo un intercambio aquí en la ciudad de Medellín, Barcelona de Medellín contra Nápoles de la costa norte de Santa Marta, jugar un partido de fútbol de la edad dorada. También estoy saludando a la señora Balvanera Osorno, que está de cumpleaños, Miguel Ángel Muñoz, su papá Jonathan, y su abuelo Pedro Muñoz, en el barrio Francisco Antonio Sea. Estoy saludando también a Vanessa en la vivienda, su esposo Mario Molina, y su hijo Miguel Ángel Molina. Bueno, en Girardo, a Fabián Henao, a Nicolás Aristizábal, a Medellín Torres de Momona, a Freddy Carmona, a Gustavo Álvarez, y al Capi Freddy Pineda. Para Carlos Mario Burquijo, representante de la marca K47, reunido con todos los hinchas allá, disfrutando del clásico. Para Andrés Mesa, un saludo muy cordial, Juan Carlos Zapata, en Campo Valdés, está de cumpleaños, y para toda la familia del municipio de Girardota. Bueno, y yo tenía un vitrinazo aquí, no me lo poncho mi estimado, este, para Gabriel Gallo Pérez, un periodista colega que cumplió años, tengo para Fabio Arevalo, alcalde del municipio de Garagoa, en Boyacá, hincha del Nacional, no se pierde el programa, quedo bebiendo los otros vitrinazos. Se nos acabó el tiempo a todos, muchas gracias, recuerden las palabras del salmista, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Dios me hace vivir confiado. Permiso.